Hola, mi nombre es Mariana Rojas. Para los que no me conocen, aquí les dejaré mi Instagram para que vayan a seguirme en marianarrojas-mr. Hace mucho tiempo que trabajo en el custom de sneakers y actualmente colaboro con la marca KG, que muchos de ustedes ya conocen representada por Kevin Gaetz. Hoy voy a compartirles algo de mi trabajo sobre estos sneakers de piel y plasmaremos un poco de arte que puedes ocupar en momentos especiales. Lo que ocuparemos es un preparador de superficie, estos colores favoritos, que yo ocuparé estos, los pinceles Angulus, que son hermosos, aparte de que tienen diferentes tamaños y formas, el finisher para proteger todo el arte y una pistola de calor. Para comenzar a pintar, toma en cuenta estos tres tips que te ayudarán a que tus customs sean perfectos para ti o para tus clientes. Tip número uno, prepara la superficie que vas a pintar durante al menos dos minutos, así lograrás una perfecta adherencia de la pintura. Tip número dos, las capas son muy, muy ligeras, debes de poner al menos tres y de preferencia cuatro para evitar que se cuarte la pintura. Disculpa qué pasa, Gracias por ver el video. Tip número 3. Aplica el finish en capas muy ligeras también. Y tip número 4. Sé que eran 3, pero es que es muy importante que al aplicar la primer capa de finish, notas que te queda muy brilloso. Te recomiendo que mezcles el finish con Duler para bajar la intensidad del brillo. Y nunca, nunca olvides los detalles finos y bonitos como estos agles dorados que pondremos en nuestros leyes. Si seguiste mis tips al pie de la letra, así tendrás tus custom perfectísimos y listos para lucirse en cualquier ocasión especial. ¡Suscríbete! Ya sabes que todos los materiales los puedes conseguir en la tienda de Sneaker Art. Ve en la descripción del video. Ahí estará el link para que compren lo necesitario. Hasta pronto y no olviden hashtag impulsando el curso.